¿Sabía que Caracol Radio y W Radio ahora están en Google News Showcase? El programa de Google para combatir la desinformación y entregar noticias de Colombia y el mundo curadas por los editores periodísticos de nuestras radios. Síganos en Google News Showcase con estos sencillos pasos. En su navegador, busque Google Noticias e ingrese al primer resultado que se muestra. Luego deslice hacia abajo hasta llegar al bloque llamado Fuentes. Allí, desplácese hacia la derecha hasta encontrar las noticias de W Radio y Caracol Radio. Una vez los encuentre, solamente debe dar clic en la parte superior de cada uno donde dice Seguir. Noticias, entrevistas, opinión e información exclusiva de nuestras marcas en Google News Showcase.